Hola chicas y chicos seguidores del UFC, espero y tengan un excelente día, en esta ocasión platicaremos del campeón de peso mediano Israel Adesanya, quien se dirige a su próximo rival Joel Romero, también hablaremos de Kamaru Usman quien afirma que le gustaría compartir nuevamente el octágono con Colby Covington y mucho más, pero antes de empezar quiero pedirte que te suscribas y actives la campana de las notificaciones para que estés al tanto de nuevo contenido, sin más preámbulo empecemos. Desde que se unió al UFC en 2018, Adesanya ha peleado 7 veces, después de ganar el título interino de peso mediano sobre Calvin Gastelum en el UFC 236 y luego unificar los cinturones al nocar a Robert Whittaker en el UFC 243, Adesanya estaba en curso de colisión con el principal contendiente de peso mediano Paulo Costa a principios de este año, desafortunadamente Borrachiña sufrió una lesión que lo dejará de lado hasta mediados de año, sin embargo eso no impide que Adesanya mantenga su ritmo competitivo, en cambio The Last Stylebender ha optado por defender su título contra un hombre que muchos consideran su mayor amenaza en asiento 185 libras, Joel Romero. El soldado de Dios ha perdido dos peleas seguidas, aunque ambas por decisión controvertida, y está listo para enfrentar a Adesanya en el UFC 248 en marzo. Y aunque Adesanya está contento con la pelea, dice que fue algo complicado convencer al UFC para obtener el combate. Fue difícil venderlo al UFC porque dijeron que no podrían darle una oportunidad por el título a un tipo que ha tenido numerosas oportunidades por el cinturón, pero les dije que lo vendería, porque él es el tipo que la gente había estado esperando para ganarme, no se trata realmente de él, no vienen a mirarlo, vienen a mirarme porque esperan que sea el que me derrote. Desde el principio, desde mi primera pelea en el UFC, todo lo que dijeron fue darle de comer a Romero y lo derribará y se acabó, eso es lo que han sentido todos los expertos, entonces siento que es uno de esos tipos que asusta y nadie pidió pelear con él, así que estoy haciendo algo diferente. Muchos fanáticos creen que Romero representa la mayor amenaza para Adesanya en la división, además de ser posiblemente uno de los mejores atletas en competir en las artes marciales mixtas. Romero también es medallista de plata olímpico en la lucha libre, y según la teoría, derribar a Adesanya presenta el mayor desafío para el consumado kickboxer, pero Adesanya no lo vea así, el campeón de peso mediano cree que al igual que su pelea contra Robert Whittaker, va a sorprender a los expertos y el estilo de Romero. He tenido algunas pruebas difíciles, dijo Adesanya, en este momento sigo pensando que Kelvin ha sido mi pelea más dura hasta ahora físicamente, mentalmente Anderson Silva ha sido mi pelea más dura hasta ahora, pero ya veremos, eso aún no se ha dicho, no creo que Romero sea mi mayor amenaza, creo que lo haré que parezca fácil. Dije eso sobre la pelea de Robert, porque todos me estaban contando, dijeron que no podría con Robert, y dije que lo haría para ser fácil, y así lo hice. También me siento así por Romero, Joel es un tipo que le gusta pelear con alguien que se quede frente a él, le gusta un saco de boxeo, y eso no lo soy yo. Cabe destacar que Adesanya actualmente tiene mucho impulso, mientras que Romero no ha ganado oficialmente una pelea en dos años, casualmente la noche del debut de Adesanya en el UFC. Es un largo tramo sin victorias para obtener una oportunidad por el título, por lo que Adesanya bromeó diciendo que esto realmente podría verse como un combate de caridad. The Last Stylebender podría convertirse en una de las estrellas más grandes en el deporte, además podría enfrentarse al campeón de peso semi completo del UFC John Jones. Pero primero, dice Adesanya, planea mantenerse tan activo como antes de convertirse en campeón, peleando tres veces en 2020 y con suerte una defensa más del título a principios del próximo año antes de avanzar para enfrentarse a Jones. Lo dije, porque mucha gente ya dice, vamos a las 205 libras, enfrentémonos al campeón, dijo Adesanya. Solo dame un segundo, solo llevo dos años en el juego, eso es algo que mucha gente olvida. Solo llevo aquí dos años, podría haber estado en el UFC hace mucho tiempo, pero nos tomamos nuestro tiempo para poder prepararnos adecuadamente y no ser otra estadística, otra superestrella de ascenso y descenso o lo que sea. Entonces, estoy haciendo mi parte, ya sabes, ya he defendido mi cinturón una vez, lo gané en Atlanta, lo defendí en Melbourne, quiero defenderlo como tres veces más este año, y si pudiera conseguir uno más a principios del próximo año, sería genial. Y luego, daré un paso adelante y pelearé con quien quiera que pelee en las 205 libras. Déjanos comentarios, ¿qué opinas sobre las declaraciones del campeón de peso mediano y Serraela de Sanja? Kamar Guzman retuvo recientemente su título del UFC en posiblemente la pelea más agotadora de su carrera. El campeón de peso welter del UFC Kamar Guzman, 16-1 en las MMA y 11-0 en el UFC, se enfrentó a su archirrival Colby Covington en el UFC 245 en diciembre del pasado año, en lo que resultó ser una de las mejores peleas del 2019. Hablando en una entrevista, Guzman reconoció la dureza de Covington y dijo que espera que los dos se encuentren nuevamente en el futuro. Realmente demostró lo bueno que es y le respeto cuando es debido, dijo Guzman. No soy enemigo, sé que él podría pelear, sé que fue bueno, sabía que era duro y también sabía que era un competidor, siempre ha sido un gran oponente. Es un tipo duro y al final del día, para hacer peleas fantásticas, tienes que tener el compañero de baile adecuado, y él era ese compañero de baile. Para ser honesto contigo, si no le quito demasiado, ¿por qué cada pelea te quita algo internamente? Así que si la pelea no le quitó demasiado, creo que podría volver a verlo. Para ser honesto, porque está claro que somos los dos mejores muchachos de la división, y sí, espero enfrentarlo de nuevo. Ambos luchadores tenían un camino similar a la cima, enfrentando una oposición similar. Ambos también han dominado la mayoría de sus peleas, ganando decisiones unilaterales. En el papel, fue una competencia entre los luchadores que poseían un estilo similar. En la jaula, el agarre de la pareja se neutralizó en gran medida, y se quedaron en el medio del octágono, y se intercambiaron durante casi 25 minutos. Para un juez, Covington iba ganando, para el otro Usman, y el tercero tenían los marcadores dos asaltos para cada uno, antes de que entraran en el quinto round, haciendo que el final tardío de Usman fuera crucial. Comenta si te gustaría ver en el futuro una revancha entre Kamaru Usman y Colby Covington. Darrent Hill revela que no peleará en el UFC Londres. El luchador aspirante al título con sede en el Reino Unido, luchó contra Jorge Masvidal en el evento principal del UFC Londres el año pasado, y recibió una impactante derrota por knockout técnico en la segunda ronda. Desde entonces, se movió al peso mediano y tuvo un gran éxito al derrotar a Kelvin Gastelon. Sin embargo, no aparecerá en la cartelera del UFC Londres por segunda vez. Darrent Hill acudió a su Instagram para poner fin a cualquier especulación. Todos estamos trabajando duro a pesar de que no pelearé en Londres, dijo Till. Todavía estoy aquí con los muchachos que me dan el 100% de lo que me dan en mis campamentos. No pelearé el 21, pero estaré allí apoyando. Podría decirse que los sonáticos estarán decepcionados de que Darrent Hill no representa a su país en su territorio. Pero para no decepcionar, el compañero de combate del Reino Unido y el peso welter número 4, Leon Edwards, se enfrentará a Tyron Woodley. Edwards ha peleado y ganado en las últimas dos cartas del UFC en Londres y buscará hacer lo mismo nuevamente a medida que se acerca una oportunidad por el título contra Kamaru Usman. Hasta que se reveló como un reemplazo para Robert Whitaker en el UFC 248 en Las Vegas en marzo, se esperaba que enfrentara a Jared Cannonier. Sin embargo, en una entrevista reciente, el presidente del UFC Dana White afirmó que Till había sufrido una lesión en el tobillo que retrasó su regreso al octágono. Comenta quién debería estar el siguiente rival para Darrent Hill. Han pasado más de tres años desde que Ronda Roxy compitió en el UFC, pero según la ex campeona de peso gallo femenino, no pasa un día en el que alguien no le pregunte si volverá a competir en el octágono. Roxy nunca ha usado la palabra retiro, pero esencialmente dejó atrás las artes marciales mixtas después de perder peleas consecutivas contra Amanda Nunes y Holly Holm. Más tarde fue incluida en el salón de la fama del UFC antes de lanzar una exitosa carrera como parte de la WWE. Últimamente Roxy se ha contentado con vivir con su esposo, el peso pesado del UFC Travis Brown, pero ella dice que todavía es difícil para ella escapar de su pasado. No pasa un día en que la gente no me diga que pelee, dijo Roxy. Tengo que tratar de pensar en ello. Preferiría ser la mejor de todos los tiempos o hacer que todos piensen que soy la mejor de todos los tiempos. Solía ser muy importante para mi tener ambos, pero ahora llega el punto en el que no quiero sacrificarme a mi ni a mi familia para demostrarle a ese grupo de personas que no se preocupan por mi. Lo sé y las personas que me aman lo saben, ya no es una prioridad en mi vida, todas las personas que te dicen, vamos pelea de nuevo, haz esto de nuevo, nunca harían eso por mi. Después de la transición de las MMA, desde su experiencia en el judo, la vida de Roxy se consumió con la lucha. Cuando fue promocionada como una de las superestrellas más grandes del UFC, dijo que el deporte se convirtió en su única identidad. No fue hasta que se alejó que aprendió a verse a sí misma como algo más que un luchador. Es difícil cuando todos, a tu alrededor, el valor que tienen para ti es como luchas, y como te ven es como luchas, y lo único que piensan que tienes para ofrecer es como luchas, explicó Roxy. En realidad, fue mi esposo quien me enseñó que soy mucho más que un simple luchador. No tengo que pelearme contra el suelo para demostrar que soy la mejor de todos los tiempos. Roxy confiesa que no fue fácil alejarse del deporte, pero a menudo ve evidencia que le convence de que tomó la decisión correcta. Déjanos comentarios qué opinas de las declaraciones de Ronda Roxy, y dime si te gustaría verla competir una vez más en un octágono del UFC. Hasta acá este video, y nos encontraremos en una próxima entrega.